Muy buenas, Atracta, y bienvenido a esta ducentésimo quincuagésimo cuarta reflexión. Ya sabes que aquí en Atraídas por ti.com si te registras, aparte de tener acceso a un curso gratuito de cuatro clases muy potente llamado Irresistible para Ellas, cuando recibes el correo de cuenta creada gratuita con éxito, puedes contestar con tu consulta y automáticamente tiene preferencia para entrar aquí. Así que estoy un poco despeinado dentro de lo que es lo que ya me puedo despeinar, que es bien poco. Pero bueno, hoy tenemos a Luis. Dice así, ¿qué tal Ray? Soy Luis, tengo 29 años. Muy interesante porque ahora yo puedo empatizar, puedo ponerme un poquito en tu contexto de cuando estaba ahí a punto ya de la treintena, yo en mi experiencia, y puedo entender mejor cuál es tu psicología. Así que mi respuesta te puede ayudar un poquito más. Porque te la puedo hacer más empática. Mi consulta es la siguiente. Nunca he sido un hombre atractivo, no me he conseguido feo, pero tuve en mi adolescencia un problema de acné severo y me dejó la cara con bastantes cicatrices. Vale, aquí hay que tener en cuenta, por la frase esta, que hay que tener en cuenta dos cosas interesantes. La belleza y el atractivo, o sea, digamos que la belleza es una parte de tu atractivo, pero no es todo tu atractivo. No son, no es, la belleza no es lo único que te hace atractivo. De manera que si bien una persona muy bella puede generar bastante atractivo por la belleza, como ya he hablado infinidad de veces, en un hombre no es tan así. En una mujer los rasgos, digamos, de atracción, los rasgos atractivos son su belleza en sí mismo, o sea, su físico y su salud, su salubridad. Cuanto más hermosa, cuanto mejores proporciones tiene una mujer y más saludable aparenta, ¿vale? Pues ahí digamos que es el máximo atractivo. Una chica con unas proporciones, entre comillas, perfectas y que no se le detecte ninguna enfermedad, que se la vea saludable, no sé, pongamos una chica preciosa, maravillosa, súper bonita, con todas las proporciones increíbles, y cuando sonríe le falta un diente, como que dices uy, ¿qué ha pasado ahí, no? O se ríe y tiene los dientes extraños, se nota que le falta higiene en la boca o algo así, ¿vale? Eso automáticamente, a pesar de ser una chica espectacular, ya nos tira un poquito para atrás, ¿no? Lo mismo, una chica maravillosa, pero que igual está padeciendo alopecia, o cualquier síntoma que parezca que no está todo lo saludable que podría, automáticamente pierde muchos puntos, porque en ellas esos dos factores son los más importantes. Por un lado, las proporciones, ¿no? Que físicamente, físicamente, cuando me refiero físicamente, me refiero también en la cara, ¿no? O sea, que la belleza en las mujeres, para nosotros, como hombres, la belleza es súper importante, es lo más importante, y lo segundo más importante, que no es realmente lo segundo más importante, sino que está a la misma altura, es que esté saludable, que no parezca que tenga ninguna enfermedad contagiosa o peligrosa. Si es una chica increíble, pero que de repente le pasa algo extraño, te puede echar para atrás. Y bueno, hay una chica completamente sana y perfecta, pero sin una belleza notable. O sea, si no, tampoco. Y claro, nosotros como hombres, como somos así, como pensamos que lo más importante de una mujer es su físico y que esté sana, creemos que ellas, cree el ladrón que todos son de su condición, creemos que ellas ven igual a través de sus ojos. Y yo te digo, a ellas, a las mujeres heterosexuales, vamos a hablar siempre de heterosexuales, a una mujer heterosexual le gustan los penes. A un hombre heterosexual lo último que quiere es otro pene. Quiere el suyo y poco más. Y a ellas les encantan, les chiflan. Cuando finalmente deciden, este es mi pene, van a hacer con él cosas endiabladas. Si tú te imaginas haciendo cosas endiabladas con un pene, ¿qué te pasa en el estómago? Como heterosexual, que se te revuelve. Porque a ellas les gustan unas cosas y a ti te gustan otras. Tú te imaginas otros tipos, tú quieres otros órganos sexuales y hacer otro tipo de cosas muy distintas. Entonces, que tú pienses que en una mujer lo más importante, o pienses o sientas o experimentes que lo más importante de una mujer es su belleza y su salud, no significa que por su parte sea así. Ellas tienen tres campos en los cuales más o menos sopesan más o menos de la misma manera, por ser justos, entre comillas. Que están los buenos genes, evidentemente el aspecto físico y la salud, la capacidad de protección y asistencia y la situación privilegiada. Lo que hablábamos hace ya un tiempo, en una reflexión anterior, de ser tú soberano. Si no sabes de lo que te hablo, pues investiga por ahí las reflexiones porque hablo de ello en profundidad. Entonces, que tú no seas guapo o no seas feo, lo único que haces es que tú, por así decirlo, ese 33% que sería en tu caso, o sea, ellas te ven, por así decirlo, con un filtro donde tienen un 33% belleza, sería buenos genes, un 33% cuál es tu situación y al estar contigo qué ventajas tienen en la vida y otro 33% tu capacidad de protección y asistencia, ¿vale? Que va bastante unido a la situación privilegiada. Pero bueno, situación privilegiada puede ser que conozcas, que tengas un buen círculo, que sepa resolver problemas con facilidad, etcétera, ¿vale? Es un montón de cosas. El caso es que si tú, en el aspecto físico, ¿vale? En la belleza, pues en este caso porque tuviste acné y se te quedó la cara con bastantes marcas, podría ser que no seas tan atractivo como pudieras, y ojo, podría ser porque, cuidado, puede ser que todas esas cicatrices, detrás de una gran historia y sabiéndolas llevar bien, tú fíjate que los hombres son muy atractivos para las mujeres cuando tienen, digamos, cicatrices rasgos en el cuerpo que implican que ha pasado por algún tipo de trauma pero no solo ha superado sino que le ha hecho crecer, ¿no? El concepto de antifrágil. Entonces, tú tienes ahí una baza para mostrar que esos son cicatrices de guerra que te han hecho un hombre todavía más atractivo. Si tú los ves como que, como lo ves en una mujer, tú a una mujer le ves la cara como probablemente la dices que la tienes tú y dirías, ostras, esta chica tiene, parece que sí, que está bien pero tienes rasgos de haber pasado por alguna enfermedad peligrosa. Me lo estoy inventando, ¿eh? Pero puede que lo estés viendo como tú lo ves en una mujer, como tú lo esperarías en una mujer pero es que ellas no te ven a ti igual que tú las ves a ellas. Vuelvo a decirlo, lo que ellas quieren no es lo que tú quieres. La comida para perros a los perros les puede encantar pero igual a ti no te gusta porque no eres un perro, ¿vale? La comida para gatos le gusta a los gatos pero no necesariamente te gusta a ti porque es, por así decirlo, un animal que tiene sus propios gustos. En este caso, hombres y mujeres somos seres humanos, tenemos cosas que podemos ser totalmente funcionales y equivalentes en muchos aspectos pero no somos iguales en todo, muchísimo menos y mucho menos en gustos, ¿vale? De hecho, a las mujeres heterosexuales les gustan los hombres y a los hombres heterosexuales no nos gustan los hombres, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Con lo cual, si bien aún esas cicatrices habría que verlas y se podrían reencuadrar en algo que te dé valor en lugar de quitártelo pero supongamos que no, que te restan valor, te restan belleza, da igual. Te están restando cierta belleza en un campo, en un 33% de tu 100%, ¿vale? Del resto que son situación privilegiada y capacidad de protección y asistencia Así que tienes un 66% ahí que puedes estar trabajando y potenciando y como digo, seguramente, aún así, en buenos genes esas cicatrices habría que ver hasta qué punto son son un lastre o pueden ser algo algo sobre lo que algo sobre lo que basarte y poder potenciarlo, ¿no? Podría ser todo lo contrario Un segundo, ¿qué? ¿Se ha caído algo? Vale Entonces Continuamos Soy introvertido A ver, desde la escuela he batallado para conseguir pareja Batallado Es un un verbo que ya connota muchísimo O sea, para ti tener pareja pasa por por guerrear por luchar Creo entonces O sea, yo entiendo que pueda dar una batalla con una competición con otros posibles postores Pero Pero da la sensación de que esa batalla ha sido con ellas Por lo que Bueno, me da la sensación, igual me estoy equivocando Pero bueno Siempre la que me gusta, no le gusto y termina andando con alguien más O sea, que entiendo que has batallado no con ese otro sino con ella porque no le gustas a ella Entonces has estado batallando Atraer O sea, nunca vas a atraer a alguien luchando para convencerla Lo que tienes que hacer es proyectar mostrar que es mejor estar contigo que con ese otro En todo caso podrías batallar con con el con ese otro ¿Cómo se dice? Aspirante Pero no con ellas Soy introvertido y me cuesta socializarme Tengo la impresión de que a los demás les resulta aburrido o poco interesante Vale Si resultas aburrido o poco interesante que eso es bastante probable ya que no eres el único le pasa a mucha gente O sea hay formas relativamente sencillas para que eso no pase como es desarrollar el sentido del humor como es aprender a narrar historias hablar leyendo y y y bueno o viendo incluso hoy por hoy viendo vídeos películas cosas interesantes y aprendiendo luego a a narrarlas a contar perspectivas a contar tu punto de vista con respecto a pues hacer algo muy estimulante yo personalmente a ver estas reflexiones no son no son para no sé no son para enmarcar pero no resultarán aburridas y poco interesantes tampoco otra cosa es que a ti no te interese lo que yo estoy diciendo en este caso y te puede incluso aburrir porque no te interese pero no porque la reflexión en sí sea poco interesante porque seguramente si el tema te interesa va a ser interesante y va a ser hasta cierto punto estimulante desde luego no soy un super mega orador como puedan ser otros y y no me considero la persona más estimulante del mundo pero pero bueno si te interesa el tema seguramente esto está a la altura de entretenerte y esa es un poco la idea cuando he tratado de hacer amigos es como que no aporto nada a sus vidas o mi plática es aburrida y quizás por eso no les llama la atención en ser ellos los que después me busquen para salir siento que no encajo es que tú no tienes que rellenar la vida de nadie tú no tienes que hacer las cosas para que los demás te llamen eso es un error de manual error básico error número uno si vas por ahí intentando agradar a la gente adivina qué no vas a agradar a nadie yo no voy por ahí intentando caer bien a la gente yo no voy por ahí intentando que la gente estoy aquí quiero ser tu amigo lo que necesites estoy para ti eso no funciona así cuando tú haces una amistad cuando compartís algo en común cuando tú tienes una pasión o muchas pasiones cuando tú haces algo muy bien se te da bien y te gusta hablar de ello y te gusta compartirlo y te gusta aprender y enseñar esa misma cosa de repente las otras personas como te he dicho aquí en esta reflexión habrá muchísima gente que la vea y diga este tío que me está contando me lo charla tan me la suda pero aquellas personas que ven esto y dicen hostia pues no parece tan descabido lo que dice es interesante me está llamando la atención nunca me había hecho pensar esto de esta manera oye pues o me suscribo o voy a ver más reflexiones a ver qué me cuenta este hombre y es porque genuinamente de mí nacen estas ideas por cosas que he leído experimentado y he aprendido y las comparto y la gente que es afín a ellas podría querer quedar conmigo conocerme o ser mi amigo pero no va a querer ser amigo nadie que yo vaya detrás como un perrito faldero eso no funciona así la amistad es cuando la amistad nace cuando tú encuentras a alguien o sea yo cuando quiero ser amigo de alguien cuando encuentro a alguien que digo wow este tío es fascinante como mola que punto de vista más interesante o que bueno es haciendo esta cosa o hablo con él y me siento arropado escuchado o siento que me escucha y que y que quiere aprender y que lo que yo puedo decirle le ayuda y luego incluso veo resultados le he dicho cuatro cosas y he aplicado dos le han funcionado y luego me ha dado las gracias y si hay un un toma y daca realmente hay interés genuino por ambos porque ambos nos beneficiamos de esa interacción en el momento en que yo veo que alguien está totalmente predispuesto y quiere hacer lo que sea para ser mi amigo pero es no sé es un perrito faldero yo huyo de esa persona porque digo no tío no tiene personalidad sí gracias por admirarme o por lo que sea por querer ser mi amigo pero yo no quiero ser amigo de alguien que no me proporciona nada más allá de servidumbre eso no es la amistad la amistad es la capacidad de aportar algo a otra persona y recibir algo a cambio no por interés ni necesariamente por obligación sino porque ambos os nace esa ese vínculo esa reciprocidad de hecho a ver es que y tú no tienes que encajar ¿vale? siento que no encajo es que tú no tienes que encajar no tienes que buscar encajar tú ya eres una pieza y no tienes que buscar encajar tú por así decirlo tú ya encajas lo que pasa es que tienes que encontrar el sitio en el que encajas pero no tienes que amoldarte y transformarte y convertirte en la pieza que falta pongamos que encuentras un grupo y decir pues para que yo tenga cabido en este grupo tengo que hacer esto no tú tienes que tratar de ser tu mejor versión aportar lo que eres y si eso que tienes que aportar y eso y tu mejor versión la que sea ahora mismo tiene cabida en ese grupo encajarás de esa manera o sea tu pieza entrará en ese en ese grupo en ese puzzle pero no entrará en lo que tú consigues que digas ahí he visto un hueco pero no sé cómo meterme en ese hueco es que no te tienes que meter en el hueco que ves que no sabes si puedes entrar tú ya eres una pieza en sí misma que irá mejorando cambiando transformándose y a veces encajará mejor y a veces encajará peor pero tienes que ser fiel a ti mismo y y y realmente yo no quiero estar en un sitio donde no puedo ser yo y tengo que transformarme en una pieza distinta para poder encajar yo no quiero encajar en ningún sitio yo quiero ser yo y que el resto vea que yo soy una pieza válida para ese puzzle es como que ellos traen la fiesta y solo me acerco y la plática se termina ya no hay risas etc a ver eso ahí puede haber un contexto o sea puede ser que tengas un historial ya te conozcan de antes hayan habido pues eso como se dice pre como se dice o sea realmente hayan pasado sucesos previos y entonces cada vez cuando llegas ya dicen uy cuidado que viene el agua fiestas entre comillas pero eso ya porque en ese grupo sencillamente te has ganado esa etiqueta y cambiar eso es muy complicado porque porque o sea aún suponiendo que tú mejoraras cambiaras si fueras si fueras un tío exciting pongamos que sales con otra gente empiezas de cero tabula rasa lo vas haciendo mejor consigues tu hueco haces amigos y en ese contexto de repente brillas y eres un tío super guay si volvieras a este grupo cuando llegaras no dirían ah ha cambiado que guay ya podemos estar con él de manera normal no el prejuicio esa era la palabra el prejuicio existe y van a pensar hostia este pesa otra vez si es el caso que piensan eso y revertir eso no va a ser fácil porque vas a tener que mostrar que de repente tienes tienes algo que aportar eres gracioso entretenido te lo pasas bien y y que ellos vean esa transformación y tienes que mostrar esa transformación casi te diría que tienes que demostrarla porque a sus ojos por sus prejuicios tú no eres de esa categoría estás en la categoría de muermo aburrido ¿vale? por ejemplo y tendrías que en ese contexto que ya tienes un historial tienes como que reivindicar que el historial ha cambiado o sea bueno el historial se mantiene pero que tú ya no eres tu pasado ya no forma parte de tu presente y eso es mucho más difícil entonces bueno como he dicho algunas veces a veces es mejor empezar de cero con gente nueva que no te que no te conoce que no te puede prejuzgar y que va a empezar a conocerte a partir del momento cero y ahí tienes un poco más de margen porque puedes ser una persona distinta o puedes cambiar la forma en que te ve esa nueva gente con esa nueva gente vas a poder crecer vas a poder mejorar hablar y socializar mejor y luego sí que una vez has desarrollado tienes confianza y estás más a gusto con otra gente volver al grupo anterior en algún momento para que te vuelvan a prejuzgar y digan y tú estar desde un paradigma distinto y poder revertir un poco esa situación que no va a ser fácil porque ya hay un contexto que no te favorece ¿vale? de hecho hoy en día y nunca he tenido amigos para salir al cine a un concierto unos tragos ni siquiera un compañero de gym en mi juventud sí me pegó mucho el hecho de que en mi cumpleaños no tuviera amigos para hacer una fiesta a salir a festejar siempre he tenido a mi familia hermanos y papás con ellos paso la mayoría del tiempo hombre pues eso o sea está guay tener una familia que te hayan respaldado pero también hay que decir que jolín te podían haber ayudado o sea te podían haber acercado a otras personas a otros niños porque de niño es mucho más fácil socializar y hacer amigos sin darse cuenta sin querer porque realmente tú eres una persona es un niño todo lo que brota brota de ti eres genuino y juegas y inventas y te montas películas y los otros niños también y es muy fácil generar aunque no sean amistades por lo menos pues eso jugar con otros niños cuanto más mayor te haces y más refuerzas la idea de que no has tenido amigos más más real se hace que no tienen la culpa en absoluto porque en fin pero pero bueno también a veces o sea que te sobreprotejan no es bueno nunca he tenido muy pocas parejas y es muy raro que se dé algo con una chica bueno pues he tenido muy pocas pocas es plural muy pocas parejas será mínimo dos con lo cual no son tan pocas es verdad que tienes 29 años pero si has tenido dos parejas en 29 años ya has tenido más que cero con lo cual a ver a mí por lo que dices pocas parejas implica que ni siquiera o sea que probablemente seas virgen y que no y que eran parejas no se han sido parejas virtuales por así decirlo o sea de carne y hueso has quedado con ellas pero no habéis llegado a nada y conozco casos reales iguales que este si es el caso pero pero bueno que han habido chicas interesadas en ti por lo menos que te ando la oportunidad otra cosa es que tú le hayas sabido o no aprovechar normal tengo que insistir mucho para salir a una cita hoy en día tengo una hija de un año ah pues entonces no entonces me retracto porque si has tenido sexo y de hecho has tenido una hija soy padre soltero por decisión no me siento enamorado o que me llene para estar con la mamá de mi hija y esto lo complica aún más porque cuando conozco a una chica el solo saber que ya soy papá si tenía algunas probabilidades con ella con eso se desvanece toda oportunidad eso es falso eso es completamente falso eso no es verdad eso no es verdad a ver si hay mujeres que tienen hijos ya solteras y aún así consiguen hombres que hacen de padres postizos tú que tienes una hija no no tienes ningún problema está en tu mente que una mujer que pueda estar interesada en ti se entere que tienes una hija y puedes decir ah ostras pues es algo es verdad tienes una hija con lo cual pero eso no quita que tú puedas tener otra con esa nueva chica y tener una vida al final tienes una hija que compartes con otra persona por supuesto porque los hijos son de por vida y se comparten con los en tu caso con la madre pero eso no quita que si una persona realmente le aportas quiere estar contigo y demás entienda y acepte que tienes una hija y que de vez en cuando la va a tener que conocer y que de vez en cuando va a estar ahí y que bueno y que está todo bien a ver si te crees que no hay mujeres con otros hombres que tienen un hijo o una hija o más de uno por supuesto eso no es un impedimento de ningún tipo puede que al contrario o sea el hecho de ser padre te da mucha más madurez te otorga ciertos valores ella puede ver cómo eres como padre y si ve que como padre molas un montón ella te puede ver como potencial padre también de sus hijos o sea que eso es otro sesgo que tienes tú ahí otra idea como lo que decía de que por el tema del acné severo y las cicatrices crees que eres feo no sé no he visto una foto no te puedo decir nada porque no he visto nada pero ya te digo yo que por lo que cuentas aquí estás viendo todo muy negro tienes una visión de que el mundo es muy injusto y de que tú no eres capaz de superarlo y bueno y esto me lo me lo confirma o sea que porque seas papá ya las pocas pruebas que tuvieras se desvanecen eso es falso eso es totalmente falso que puede pasar puede pasar pero no es una verdad no es algo que vaya a pasar siempre puede pasar en algún contexto puede pasar con una chica sí por supuesto de la misma manera que al revés tú puedes conocer a una chica que tenga un hijo y decir hombre pues me gusta me atrae y puede que tenga sexo con ella pero no voy a querer tener nada más porque ya tengo un hijo y no quiero yo no quiero ser padre postizo o no quiero tener más hijos con ella eso puede pasar pero no tiene por qué pasar siempre ¿vale? espero que leas mi consulta y puedas ayudarme un poco un saludo y nunca dejes de grabar vídeos bye un beso de nunca algún día habrá que dejar de grabar vídeos ¿no? digo yo pero vamos yo lo que veo es mucha o sea bastantes prejuicios por tu parte y preconceptos es verdad que tu experiencia y así lo crees son tus creencias pero creo que no están no son o sea no son verdades en absoluto son tu verdad pero no son la verdad y de hecho esa última de que por ser papá ya está ya no puedes tener otra pareja eso es completamente falso si bien puede suceder puede que conozcas a alguna chica o algunas chicas que precisamente por ser padre pues muchas de las oportunidades se desvanezcan sobre todo de formar una nueva familia igual ellas no quieren formar una familia con alguien o sea justo tiene la casualidad que vengas con una chica y dices no yo quiero un chico que no haya estado que no tenga hijos y que sean mis hijos solo solo sus hijos sean míos ¿vale? pero vamos hoy por hoy y tal y como está el mundo y con la cantidad de divorcios y relaciones abiertas o sea con todo lo que hay hoy por hoy eso es falso o no lo siguiente y por otro lado ya te digo si vas por la vida tratando de encajar y tratando de ser amigo de la gente por el mero hecho de ser amigos oye yo soy tu amigo si dices un amigo soy yo aquí estoy eso no funciona así tú no tienes que buscar encajar tú tienes que encontrar y trabajar qué tipo de persona eres qué pieza eres y siendo tú tu mejor versión de la pieza o sea puliendo tu pieza puliendo lo que eres encontrarás en qué sitios encajas y eso se encuentra pues haciendo actividades y desarrollando cosas que a ti realmente te gusten y te apetezcan si tú o sea en el momento en el que tú hagas actividades que te gustan y las hagas bien y aprendas a hacerlas mejor y puedas conocer gente que le gusten esas actividades también compartir lo que conocéis cada uno y juntaros pongamos que dices quiero aprender a tocar la guitarra y te vas a clases de guitarra y te pones a tocar y allí en clases de guitarra seguramente haya más gente que toca la guitarra y puede que quieran crear un grupo y hagáis un grupo y toquéis canciones versiones lo que sea fíjate que a partir de ahí estás empezando a través de una actividad de algo que estás construyendo estás conectando con otros seres humanos otras personas y creando un grupo y eso a partir de ahí se puede ya empezar seguramente a personalizar y tú como empiezas a tocar la guitarra pues mira yo vengo de aquí hago esto hago aquello me gustaba aquello me gustaba lo que sea etcétera y a partir de ahí ya personalizando hablando de tu persona y ellos y ellas de sus personas salir una amistad y ir al cine o lo que haga falta o sea eso ya puede surgir pero porque hay puntos en comunes hay una base sobre la que trabajar los los amigos de toda la vida estos del colegio precisamente surgen porque vais todos a la misma aula durante mogollón de años compartís mogollón de clases y en los recreos pues habláis un poco de vosotros veis que tenéis aficiones cada uno pues a mí me gusta el rol pues a mí me gusta los videojuegos pues a mí me gusta no sé qué quedáis o el fútbol quedáis jugáis y surge pues de esa digamos de esa primera actividad que era ir a clase que eres algo obligatorio algo que no habías pedido pero que estás allí pues de ahí surge nueva cosa por el contacto por el roce porque empiezas a unirte a gente con quien te llevas bien y a rechazar dar la espalda o sencillamente ignorar gente con la que no con la que no conectas y a partir de ahí se forjan las primeras amistades estas de de la infancia ¿no? y luego pues cuando vas al instituto si cambias normalmente si tú si vas a un colegio y luego vas a una secundaria que es otro instituto distinto pues ahí haces nuevas conexiones con nueva gente nuevos vínculos y ahí tienes afinidad con ciertas personas y puedes generar nuevas amistades y lo mismo en la universidad etcétera en el trabajo etcétera entonces siempre hay un digamos una actividad siempre hay algo que que siempre hay una excusa un pretexto un algo que hace que la gente se una ¿vale? y y y eso y ese pretexto esa excusa ese algo en el fondo es algo que a ti te apetece hacer y que nace de ti y lo mismo de esas otras personas pero no buscas encajar y ser el perrito faladero de nadie porque eso no lo quiere nadie a menos que alguien quiera aprovecharse de ti y utilizarte ahí sí ahí va a haber gente que sí que va a por así decirlo permitirte ser su amigo a cambio de que le hagas el trabajo sucio ¿vale? pero eso no es amistad eso es interés ¿vale? la amistad es algo bastante desinteresado hay interés pero no hay un interés en aprovecharse a otra persona sino que el interés es que me aprovecho de ti de manera natural sin que tú tengas que hacer algo extra o sea a ti no te cuesta lo que haces y a mí me interesa y viceversa lo que yo hago a mí no me cuesta y sin embargo a ti te interesa entonces nos beneficiamos mutuamente haciendo algo que no nos cuesta y que nos remunera cada uno mientras que de otra manera yo tengo que hacer esfuerzos y hacer cosas que no me apetecen a cambio de que tú me des tu amistad ¿sabes? me aguantes me tengas ahí etcétera eso no va a ningún lado en fin Luis espero haberte dado algo de luz hay bastante trabajo ahí delante pero pero nada que no puedas cambiar si si te lo propones si cambias el chip y si y si empiezas a buscarle un sentido a tu vida ¿vale? no digo que que busques el sentido de la vida o que descubras no sé que es la gravedad ¿no? que es un enigma o la materia oscura o la energía oscura no hace falta cambiar el mundo para y encontrar ahí un propósito no lo que tienes que hacer es probar cosas buscar cosas construirte crecer y hacerte alguien que la gente quiera o sea lo que es un atractor la gente quiera tenerte cerca quiera compartir contigo y se sienta muy a gusto a tu lado y a cambio les guste compartir y sentir que tú también estás a gusto al lado de ellos eso es la clave así que nada Luis mucho ánimo más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones ya sabes sí o sí solo saques excelentes conclusiones nos vemos mañana no deseados